Si América llegara a perder, o sea, que se vaya de la iguilla, ¿es fracaso o ya cumplió el equipo? No, es fracaso, es fracaso. Siempre va a ser fracaso si no llega a la final mínimo. Y perder final, aquí me ha tocado ver la pasada contra el Monterrey, fue un fracaso, pero aquí estuvimos alentando hasta el último. No, la verdad yo sí digo que sería un fracaso. Si no pasan en este partido, pues sí es un fracaso. Porque ahora sí cae este equipo, lo que es el América, es una institución, la verdad, la institución más grande de México. Pues la verdad, si no pasan en este partido contra Chivas a la final, pues sí, la verdad, sí sería un fracaso. Pero si llegara a pasar, pues sí, sí es un fracaso, ¿no? Porque se tiene que salir campeón cada temporada. Pero no, todo, confianza al 100, todo va a salir bien y aquí nos vamos a ver dentro de ocho días. A final de cuentas, ya si pasamos a la final, primeramente Dios, que vamos a ganar, pues aquí vamos a tener la vuelta. Es igual con todo. Contra el Tigre, la vuelta la teníamos acá y pues es aquí en el Azteca. Mi corazón gritado, mi color. Me quiero ser campeona. Me voy para la Norte. Que allá se canta Con toda el alma Lo que digan los demás Lo que sigan todas partes Cada vez ¡Échale huevos! ¡Échale huevos! ¡Échale huevos! ¡Échale huevos! Lísticamente Henry y Martin no aparecen las liguillas Yo creo que hoy es el momento de que salga, ¿no? Pues sí, debe de aparecer Pero lo bueno que tenemos son otros jugadores Diego Valdez, Miguel Algo Cabecita que anda jugando bien Así que no hay problema por ahí Yo veo posible todo esto Pero hay un Dios que todo lo ve Y sé que está aquí con nosotros 2017 final Tigres-Chivas Que se repita ahora en 2023 final Tigres-Chivas O sea, te gustaría la misma final La misma final y que Chivas sea campeón ¿De hoy sería un milagro? ¿O si hay con qué ganarle a la América? Yo creo que sí hay con qué ganarle a la América Yo creo que sí se puede Entonces, tener fe en lo que dicen Que Chivas se quede eliminado ¿Para ti sería un fracaso o el equipo cumplió este torneo? No, la verdad es que sí le echaron muchas ganas Y pues, tercer lugar Es muy bueno y jugaron muy bien el torneo O sea, para ti cumplieron De dado caso de que queden eliminados Sí, sí, sí Volvieron, pero ¿Qué mejor que pasen? ¡Es la f*** de mi casa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos a México! ¡Vamos a México! Generalmente Henry Martín no mete gol en Liguillas Desde que llegó a la América Aunque sé allá van los dos sin delantero, ¿no? Pues no, que era el goleador de la América No mete gol en Liguillas Pues si ahorita vino a convertirse Según el goleador del América Se supone Pero no lo comparo con mi Super Alexis Vega Chivas siempre es más consentido por la prensa Por aficionados y todo Nunca es lo mismo Venga, pues manda un mensaje a los jugadores El chilehuevos y hoy ganamos Un buen desquite, va a ser un buen desquite aquí la final Para bajar de su novia A los títeres Y al Iñáquez se siente intocable Y en México intocable nada más Para Utemoc Blanco Venga, oye, ¿tu marcador para hoy? 1-1 o 2-2 Empates, sí, empates ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A la verga 9 minutos A la verga 10 minutos A la verga 10 minutos El Sol 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 ¡Están en la final, Carlán! ¡Están en la final, Fer! ¡Carlán, están en la final! ¡Están en la final! ¿Qué les quedan? ¿Los siguen? ¡Vamos acá! ¡Quedaron las chivas! ¿Vas a ser campeón las chivas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos por las chivas! ¡Venga! ¡Roy, bravo! ¡¡Sigurózenos! ¡Dale! ¡Rey, mayor! ¡Dale, re mayor! ¡Dale! ¡Rey mayor! ¡Dale, dale! ¡Rey mayor! ¡Das monopolemos! ¡Suscríbete al canal!